¿Cómo están? Saludos desde la ciudad de Chendahú. Estoy aquí justo en el campus de la Universidad donde trabajo. Bueno, el día de hoy les comento que fui apenas el fin pasado, este sábado, a visitar este hotel de Alibaba. Es como un hotel prueba piloto de la digitalización, digamos, en hoteles y la industria de turismo, etc. Entonces, pues está muy innovador. Ya es la segunda vez que voy, de hecho, entonces, pues bueno, se los muestro. Pues les cuento, este hotel es la segunda vez que voy. De hecho, la primera vez fui en 2019, en octubre, creo, justo antes de todo este rollo de la pandemia. Y bueno, esta es aquí la entrada cuando llegas. Te tomas la temperatura, 36.4. Y bueno, pues así es la entrada. Entonces, como ven, se ven como que muy minimalista, ¿no? No hay muchas cosas hacia alrededor. Pero ven ahí como que hay una cama. Y de hecho, una de las cosas que me llama la atención es que todo lo que ves en las habitaciones, que de hecho no hay muchas cosas, pero por ejemplo, secadora o algo así, tienen el código de Alibaba para que lo puedas comprar directamente en la tienda. En ese entonces fui, porque me daba mucha curiosidad de ir a visitarlo. Estaba de Shanghai a Hangzhou. Es como una hora en tren bala, entonces no estaba nada de lejos. Yo estaba viviendo en Shanghai. Y pues como estaba dando clases de marketing digital en ese entonces ahí en una escuela de turismo, entonces me daba mucha curiosidad de ir a ver qué tipo de actualizaciones y la digitalización del turismo pues tenía aquí en China. Entonces fui. Hangzhou, me quedé en este Alibaba, que bueno, como ustedes saben, pues Alibaba se dedica a vender cosas por todo el mundo, ¿no? A través de Tmall, Taobao, AliExpress, etc. Pero pues también tienen este proyecto del hotel. Y quería ver qué tan, digamos, factible es digitalizar a una industria humana, digamos, o sea, lo que es el turismo, viajes, hospitalidad. Pues viene una persona, me ayuda con el pasaporte, me toman la foto ahí directamente y bueno, ya me dicen qué habitación voy. Voy a la habitación y ya con la misma foto, yo creo que se le manda una señal y entonces puedes abrir, bueno, con mi cara, con el reconocimiento facial, la puerta de la habitación. En ese entonces no funcionó y entonces fue así como que, digamos, en aras de traer la digitalización a esta industria hotelera, pues no estaba sirviendo mi cara, la reconocimiento facial. Entonces pues tuve que ir, regresarme, decirle que no funciona, entonces me dieron la misma tarjeta. Entonces pues eso como que hizo, digamos, una problemática de la digitalización. Después entré a la habitación, en ese entonces, 2019, entro y todo se maneja por comandos de voz y son en chino. Entonces le tienes que hablar como a la Alexa china, que le llaman la Timochini. Entonces le tienes que decir, hey Timochini, prende la luz o prende la tele o cierra las cortinas. Pon la habitación a tantos grados. O sea, todo es en chino. Entonces si no te entiende, como así pasó, pues tienes que otra vez ir a hablar a recepción o cosas. Bueno, recepción que una persona que estaba como encargada. Entonces esa persona viene y te ayuda y etcétera, ¿no? Entonces es como piloto y se ve que han tenido este tipo de problemas bastante porque ahorita que fui el sábado pasado, veo que ya desde un inicio, cuando llegas para los extranjeros, por ejemplo, me toman la cara del reconocimiento facial, pero también me dan una tarjeta por si acaso, ¿no? Después, ya que estoy dentro, le puedes hablar igual a la Timochini para que prendan la televisión o las cortinas o la luz o el AC, etcétera. Pero también pues ya pusieron un botoncito ahí para que se abran las cortinas, este, eléctricamente, digamos. También tienen ya el control de la tele normal. O sea, se ve que han como que habilitado un poco más la normalidad porque tal vez no le estaba funcionando mucho. Bueno, no sé. De hecho, bueno, para ser justos, pues todos estos dos años de pandemia, pues yo creo que no había mucha gente ahí. Pues no había como que mucho avance, digamos, en el rollo de la hospitalidad, ¿no? Y los hoteles, etcétera. Pero la innovación está bastante bien. Por lo menos se ve que tienen el concepto de tratar de crear cuestiones dentro de su, que involucre, digamos, a todo su ecosistema. Porque Alibaba dentro de las habitaciones tienen, y eso es algo que me gustó más o menos como está incorporado a todo linkeado, si encuentras algún artículo que te gusta dentro de la habitación, le puedes escanear el código QR y te manda directamente a la tienda de Taobao y lo puedes comprar ahí directamente. Entonces ellos se encargan de crear un ecosistema. Porque, bueno, de hecho aquí en China, pues las dos aplicaciones más, o sea, los monstruos de China, pues es Alipay, que es de Alibaba, y también WeChat, que es de Tencent, ¿no? Entonces, tanto en el WeChat como en el Tencent, estos dos monstruos, pues tienen un sinfín de aplicaciones ya incorporadas dentro de esa aplicación madre, digamos. O sea, en el WeChat, pues puedes rentar coches, comprar tickets de autobús, de tren, de avión, pedir comida, puedes pedir el taxi, tu Didi, digamos, incorporado. O puedes pagar la luz, el agua, recargar el teléfono. O sea, puede ser todo. Igual con Alipay. De hecho, también todo eso, más aparte, puedes poner tu dinero, lo puedes guardar ahí. Y de hecho te da más rendimientos de interés que muchos bancos de aquí de China. Mosquito. Bueno, que muchos bancos de aquí de China. Entonces, pues es algo que no les estaba gustando mucho aquí en China al gobierno. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, son dos monstruos tan grandes y están creando el ecosistema para que toda la gente como que ya se aventure y se sienta como que en un hábitat. Pues es lo mismo que hace Apple con la incorporación de un ecosistema. Si ya tienes tu teléfono, tu computadora, el cloud, la nube, etc. Igual Xiaomi, por ejemplo, si entras a las tiendas, vas a encontrar no solamente los teléfonos, sino que también encuentras refrigerador o una máquina para hacer arroz. Pues ya son como que elementos y artículos de casa en los que tratan de crear ese ecosistema porque piensan que... Y bueno, es real. Y mientras la gente más inmersa en un ecosistema, como que ya te vas a ir comprando cosas que trabajan mejor unas con otras. Y bueno, así más o menos este rollo de Alibaba. También acaban de construir como un pequeño sector abajo del hotel. Cerraron unas callecitas donde ponen cafés, pusieron bares y también hay un mall. Dentro de ese mall pues está... O sea, es como que local pero también internacional. Ahí hay una escuela de piano. Después ahí abajito acabamos de ver una tienda de Tesla. O sea, una tienda de Tesla. Junto a la tienda de Xiaomi. ¿Por qué es la de Xiaomi? Ah, esta de Xiaomi y la de Apple y la de Xiaomi, ajá. Allá abajo hay un supermercado. Se ve que le están metiendo bastante dinero. Y aparte del centro de la ciudad, que son 12 kilómetros para donde está el hotel, está lleno de construcción, construcción, construcción. O sea, que se ve que le están metiendo bastante lana. En el hotel como tal ves a los robotsitos que van ahí caminando. O sea, ellos mismos llegan al elevador. Y bueno, no presionan. Yo creo que le van a mandar una señal al elevador. Entonces el elevador baja y se va, por ejemplo, al 6, 6, se sube y ya va al número 6, ¿no? O al 7, donde sea que el room service del robot le haya pedido. Entonces, pues está bastante interesante. Hay un café que te lo dan como un cappuccino, digamos, con la forma de tu cara. Cuando la estás pidiendo. Es como una foto sobre el café. Después hay un hotel, digo hay un hotel, hay un robot que te da helados, así como de papel. Sientes que lo va a romper porque está como que súper, como que bien definido. O sea, yo creo que la fuerza ajusta para que no se le caiga y que tampoco te lo aplaste así. Pues no sé, la innovación está bastante bien. La verdad, yo sí les pongo como que un 9 porque han tratado de implementar nuevas cosas. Bueno, nuevas cosas digitales a este rollo del turismo, la hotelería, etc. Y sobre todo recuerdo porque en ese entonces, cuando estaba en Shanghai, el gerente general de ese entonces de ahí, bueno, de hecho él sigue ahí, pero vino a dar una plática. Yo estaba trabajando en una escuela de hospitalidad y turismo de Suiza, en Shanghai, en el campo de Shanghai. Y entonces esa persona vino, el GM, vino, nos dio la plática. Y recuerdo en ese entonces la plática que estaba dando. Se abrió una pequeña como discusión porque había la gente, había muchos estudiantes que decían que, bueno, la hospitalidad y el turismo y cuando la gente va y visita diferentes lugares, pues va por tratar, por tratar de entender, digamos, el comportamiento humano, la cultura, etc. Entonces, tal vez no iba a tener o iba a ser carente de esta otra característica que la gente buscaba. Entonces, pues perdía un poco el sector humano, no era como que tan social. Entonces, mucha gente decía, bueno, a mí me gustaría quedarme en ese hotel o no, porque pues tampoco como que hay mucho, todo es como que muy digital. Entonces, a la gente, a algunas personas sí les gusta, a otras no. Entonces, es como que de opiniones, ¿no? Pero bueno, yo creo que la digitalización de alguna manera pues está bien. Por lo menos se ve que la están como que probando y viendo en qué lugares, es como que sí funcionan, en qué lugares no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se quedarían en este hotel de ahí de Alibaba? ¿O piensan que les gustaría más quedarse en un como que hotel tipo tradicional, en donde te den los buenos días, buenas noches, check in, check out, welcome very much, etc.? Porque ahí también lo hacen, pero es un robot. Pues no sé, ¿ustedes les gustaría quedarse ahí? Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!